¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy les traigo un ataque que para mi en lo personal es el más efectivo y sencillo para conseguir 3 estrellas en el aventamiento 12 2 estrellas con alto porcentaje están prácticamente 100% garantizadas y muy mal se te tiene que dar el ataque para que te quedes en 2 estrellitas con un porcentaje bastante bajo y realmente fail de una estrella pues tiene que pasar algo extraordinario como que se te vaya el internet o que se te mueran absolutamente todas las tropas con la explosión del ayuntamiento al inicio para que te quedes en un fail de una estrella pero es muy poco probable, si haces una buena entrada créame que el ataque es muy letal, estamos hablando de un HPV con Back and Loons, les explico para todos aquellos que no conozcan el término de Back and Loons básicamente se refiere a la fase del ataque, a finalizar más bien el ataque con la roja piedra lanzándolo por las últimas defensas con globitos dentro de él una velocidad para impulsar estos globos sobre las últimas defensas, pueden ser alguna infernal, alguna ballesta o X defensas a esa parte del ataque la finalización se le llama el Back and Loons bueno pues ya conocemos el HPV, básicamente requiere de una muy buena limpieza al inicio para que las tropas entren potente hacia el centro de la aldea y revienten todas esas pecas con los boleros y los héroes para ello vamos a despejar ya saben por una zona con nuestro Rey Bárbaro sobre todo si hay espacios en esa zona y preven que ahí está la Killzone, los Teslas pues es mejor utilizar el Rey Bárbaro porque con la habilidad va a limpiar toda esa zona por la otra esquina pues hay que limpiar con un eléctrico si es que no hay alguna antihérea que te dañe demasiado por allí si no con algún peca limpias por esa otra esquina entras directamente al ayuntamiento, es un ataque que no arriesgas nada porque vas directamente al ayuntamiento con un salto puedes entrar o romper la primera línea de muro pues con las pecas básicamente ir rabiando como van entrando las tropas son dos saltos los que se llevan, uno para entrar al ayuntamiento el otro para quitarse una infernal, algo del Águila de Artillería básicamente hay que quitarse dos infernales con lo que viene siendo la primera incursión bueno la incursión más fuerte que es de las pecas con boleros y héroes la última infernal la puedes dejar como ya lo comenté al inicio del vídeo básicamente para el Back and Loons, las rojas piedras con globos dentro de él aparte es un ataque muy confiable, sencillo, versátil porque puedes emplearlo con una previa caminata de reina arquera, alguna caminata de sentinela o simplemente lanzar, limpiar por las esquinas y lanzar todo al mogollón, pecas, boleros, héroes, sanadoras detrás de ellos directamente al ayuntamiento como estamos viendo aquí en este caso y es un ataque que les digo no arriesgas nada prácticamente porque vas directamente al ayuntamiento así que pues las dos estrellas están garantizadas prácticamente como en esta ocasión pueden ver como limpie con el rey por una esquina limpie por la otra zona con algo en peca, no llevaba eléctrico bueno si llevo eléctrico pero no lo utilizo aquí en la limpieza al inicio porque hay antideres que me pegan por esa zona, limpio con un peca por ahí entonces lanzo el salto, lanzo las pecas, los boleros, los héroes directamente al ayuntamiento, vean como le voy dando entrada a esos boleros me salen globos, castillo peligroso al final de cuentas en esta defensa en este ataque que estaba haciendo la reina pues pueden ver que se ha ido por fuera pero bueno con ese veneno controlaba bastante bien el tema de los globos así que no pasa nada, por lo regular en TH12 se defiende con el 90% de la gente defiende con lava y baby así que con el veneno te matas el baby y el lava prácticamente pues mientras si no entra la reina pues no hace nada porque pega muy poco y si no llevas nada bueno las pecas y los boleros que llevan en este ataque no disparan al aire así que no va a morir ese lava, así que la reina se puede ir a pasear y no hay problema, peligroso si te sale algún dragón de fuego vean esas rojas piernas como lo he lanzado directamente a esa infernal sin mayor problema, incluso va a avanzar hacia ese águila de artillería el eléctrico que limpia por allí bastante bien toda esa zona muere al final de cuentas pero ha limpiado un poquito por toda esa zona es un ataque sobrado y muy versátil, sencillo realmente me ha ido bastante bien y créanme que no lo utilizaba mucho lo había visto un poco en ejecución en algunas guerras y se me hacía básico, normal pero ¿qué ha pasado? que en la última SL pues hemos hecho cuatro guerras en el último mundial de TH12 el clan donde iba yo hemos avanzado cuatro guerras mis cuatro ataques los he hecho con esta combinación porque no quería arriesgar demasiado recordemos que allí nada más es un ataque por jugador entonces me hice este ejército me hice tres noventa y seis por ciento y un noventa y nueve por ciento dos ataques no fueron plenos por tiempo los otros dos pues me quedaron ahí por ahí alguna defensa algunos edificios, bueno defensas más que nada los cuales me mataron al final los dos pero para que yo no practicara este ataque y al final salieran tan bien creo que mi desempeño al menos no conseguí plenos pero fueron casi plenos y al final ayudan muchísimos porcentajes entonces me di cuenta que el ataque es súper sencillo, versátil y efectivo vean este otro ataque en estos momentos como aquí voy a hacer una caminata en el ataque anterior son desafíos, eso es cierto pero igual son valles anti tres y pues bueno se ve claramente como lo ejecutamos en el anterior hacíamos doble de limpieza y lanzábamos todo el mogollón directamente al alimentamiento aquí no, aquí voy a iniciar con un previo queen wall queen wall cortitos nada más como para despejar, hacer la limpieza por esas zonas el rey por las seis, observar como limpia por esas zonas sin mayor problema ahí con la habilidad limpia más, el salto, un salto que pareciera que es un poco inútil por esa zona pero el objetivo es entrar directamente al ayuntamiento un consejo que les doy que a mí me pasa cuando fallo con este ataque y me quedo en 70% 80% es que tengas cuidado con la habilidad del sentinela para cuidar tus lanzarrocas del tesla del ayuntamiento lo que pasa o más bien no lanzar tan pronto los lanzarrocas si todavía no está hecha la apertura hacia el ayuntamiento porque si el tesla se te activa un poco antes, unos segundos antes, te empieza a pegar y los lanzarrocas realmente con 3-4 golpes que sufran de ese tesla se te van a morir entonces al final van a llegar hasta el centro de la aldea pues 2-3 pecas nada más con los héroes y pues no tienen tanta potencia eso me ha pasado últimamente que el ayuntamiento se me activa un poco antes recordemos que la habilidad de un sentinela a nivel 40 dura 7 segundos así que si puedes utilizar la habilidad un poquito pronto pero tomando en cuenta que cuando explote el ayuntamiento tengan todavía la habilidad, bueno, tengas todavía lo que estoy diciendo la duración de la habilidad del sentinela para esa explosión y cuidar tus tropas más que nada cuidar boleros porque las pecas y los héroes con la explosión sufren pero tampoco es que los vaya a matar absolutamente todo con la explosión más que nada cuidar las pecas entonces tienes que ir midiendo un poquito ese punto de la habilidad de tus héroes vean lo sobrado que es este ataque realmente sobradísimo con una caminata de la reina aquí vamos a ver una combinación más básica bueno, habemos muchos que al ser unos ataques donde son un ataque por jugador pues se arriesga mucho y pues nos da miedo hacer caminata o depende bastante el diseño como estén colocadas las defensas entonces una caminata sea de reina o de sentinela pues puede ser peligrosa, más que nada la de la reina entonces lo que hay que hacer limpias por las dos zonas lanzas perfectamente el salto lanzas pecas, boleros, héroes, sanadoras detrás de ellos recuerden ir lanzando los globitos antes de las sanadoras para activar alguna mina y no perder una sanadora tan pronto y no te complicas, te evitas de complicarte de arriesgar demasiado con caminata de reina una caminata del sentinela que se te muere al inicio aunque si se te muere puedes recuperar porque limpias bien y entras con todo el ayuntamiento pero obviamente pleno es difícil que te salga si fallas en un principio con la caminata pero observar aquí, aquí no fue complicado, no fue difícil ese eléctrico también, como hice una limpieza con Rey por una orilla y con el P.E.K.A. por la otra porque no me prestaba para limpiar con el eléctrico desde un inicio, aquí el eléctrico lo uso para otra zona y observar el arroja piedras importante el tema del arroja piedras yo he fallado también a veces que me pongo nervioso al final no decido bien por dónde lanzar mi arroja piedras lo más recomendable es lanzar el arroja piedras por la tercera infernal, la última infernal que te quede en pie en alguna ocasión puede ser el águila de artillería o alguna ballesta y tampoco esperarse mucho a lanzar el arroja piedras hasta cuando ya no hay tropas hay que ir lanzándolas a como ya empiezas a despejar por el centro ya tienes el funnel para que el arroja piedras vaya directamente a la infernal alguna ballesta podría ser o dos ballestas si están un poco juntas y se están pegando bastante entonces no te tienes que tardar mucho con el tema del arroja piedras así que hay que lanzarlo bastante bien, preciso importante guardarse un mago unas 3-4 arqueras para el final chicos también porque conforme vas limpiando con el arroja piedras todas las defensas, vas lanzando tropas de limpieza por la parte de atrás un maguito es recomendable unas arqueritas para ir limpiando porque también es un ataque que al final se te puede ir el tiempo observar lo tan versátil que es que aquí uso una previa caminata del centinela básicamente para limpiar para intentar ir por el ayuntamiento aunque no entre por el ayuntamiento y cuando les digo versátil es porque observar quién va a tirar el ayuntamiento el ayuntamiento tenía la idea de que intentaran entrar mis boleros, mis pecas o la reina incluso que se pusiera en la esquinita y lo tirara con el largo alcance que tiene pero no, ninguno de ellos me va a tirar el ayuntamiento adivinen quién lo va a hacer un centinela que la idea era que tirara esa infernal pero como se me iba el tiempo, tampoco puedo alargar mucho he lanzado las tropas y fíjense cómo atraigo, el centinela se iba directamente hacia las 3 y lo traigo lanzándole pecas hacia el ayuntamiento para que se viniera hacia esa zona y él tiene que cuidar las tropas así que tienes que atraer tu centinela hacia tus tropas entonces tienes que lanzarle alguna tropa por ahí que lo detecte y se jale por si se empezaba a desviar y vean cómo les digo quién me va a tirar el ayuntamiento ese arroja piedras congelaba yo a esa antiaérea que estaba por esa zona y listo, 3 estrellitas sin mayor problema chicos, pues este ha sido el video creo que se ve claramente cómo es la estrategia de sencilla, de simple lo versátil que existe así que los invito a practicarlo es un ataque muy efectivo, muy confiable en lo personal se los recomiendo en Ayuntamiento 12 seguidme por Twitter, por Facebook chicos que saben que tienen los enlaces a mis redes sociales en la descripción de este y todos mis videos adiós adiós